Bueno, llega el momento, señoras y señores, de presentar nuestro microprograma. Microprograma en donde presentamos siempre a formoseños que se destacan por alguna actitud, alguna actividad, algo que están haciendo para cambiar nuestro planeta. Y bueno, ¿usted sabe qué es el anime? ¿Sabe qué es lo que es? ¿Qué es el anime? ¿Qué es? Sí, me encanta. ¿Le gusta? Me encanta. Yo no sabía qué era hasta que lo entrevisté y dije yo, a mí me encanta Robotech, Robotech, me crié con Robotech y me dijo, tengo toda la serie, te lo puedo pasar. Me dijo, ¡qué loca! Así que bueno, señoras y señores, llega el momento de presentarlo a Daniel, que está haciendo un gran evento, ya lo hizo, pero a pedido del público parece que van a ser próximamente. Y nos cuenta acerca del anime en Formosa. ¡Lo vemos! Yo soy Daniel Moreno, soy coordinador general de Anime Formosa. El anime es el arte de la animación, serían dibujos animados, gráficos animados, y es de origen japonés, es una técnica, una técnica bien marcada y tiene un estilo propio, así que se puede diferenciar de otros, de otros estilos, ¿viste? Como el cartoon de Disney y esas cosas. En Formosa comienza hace mucho, ¿viste? Con el tema de, del cable. Akane y Shampoo compiten por Ranma, pero no solo la fuerza se necesita para vencer. Averigualo en Ranma y Medio, el suceso mundial que ya te atrapó. A las 18 por Magic. Lo que era antes de ATC, por ejemplo, se pasaban los primeros capítulos de Dragon Ball, antes de que desembarque fuerte, el caballero zodiaco y todo eso. Sí, no, va de nuevo toma 3. En Formosa hay muchos chicos que les gusta el anime. Actualmente hay, o sea, cada vez hay más, porque es algo que se va expandiendo, entonces, como es algo que se produce, es una política de Estado de Japón, básicamente porque ellos saben el poder del anime y saben que ellos pueden exportar su cultura, sus costumbres, su comida, todo. Y bueno, entonces, como que motivan eso. Toda esta movida de anime Formosa comienza, como todo lo bueno, con un grupo de amigos. Entonces, con los chicos del barrio nos juntábamos a mirar series, a compartir, a pintar, a escuchar música, anime. Y bueno, entonces notamos que éramos solamente los chicos del barrio. O sea, éramos solamente un grupo de 10 personas, más o menos 8, 10. Y bueno, entonces dijimos, debe haber más gente a la cual le gusta. O sea, porque a nosotros nos costaba conseguir la serie y por ahí teníamos algún contacto en algún videoclub que cuando sabía que salía algo, ya nos mandaba, ¿está? Entonces, pero debe haber alguien más. Dijimos, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y creamos un Facebook, hicimos la invitación. Me acuerdo que la primera invitación era una tarde de tere y anime, algo así. Y bueno, nos pusimos un punto en la plaza y nos sentamos a tomar un tere. O sea, entre todos nosotros y cuando nos dimos cuenta, pasamos de ser 10 a ser 80. Entonces, como que ahí dijimos, o sea, esto está bueno, tipo. Pinta hacer otra cosa, o sea, pinta hacer ya un evento, pinta hacerlo en un lugar para expresarnos. Puedo nombrar una lista de animes que están buenas para ver. Entonces, ponenle, si no conocés de anime, está bueno iniciar con esto, porque como para que veas esto es lo que era. Caballero del Zodíaco, Sensei, Dragon Ball. Sí, a nosotros nos pueden contactar, vamos, no, estamos a 7. A nosotros nos pueden contactar a través de Facebook, en nuestra fanpage, que es www.facebook.com barra animeformosa. Y también, cada evento tiene su fanpage. En Torneo de Videojuegos, simplemente buscándolo así, Torneo de Videojuegos Formosa. Tenemos un evento de cosplay, que son los disfraces, que se llama Confi Cosplay. Después tenemos el Festival de Cine Anime, lo pueden buscar así también. Y bueno, así, por ahí si a un chico le gusta más disfrazarse, que por ejemplo ir a ver películas en cine, va a seguir más a esa página. O si hay otros chicos que les gustan más los videojuegos, seguirá más la página. Pero digamos, donde informamos sobre toda la movida, no tan solo de acá, sino de otro lado, es un anime formoso. ¡Gracias!